Con la participación de 103 pilotos, la velocidad y la adrenalina, se tomó de nuevo la vía de San Rafael Guatapé en el evento Time Attack de Trepadores Guatapé, demostrando que el deporte automovilístico continúa vivo en Antioquia. Muy bien, mucha gente, pudimos demostrar la necesidad que tiene el departamento de un espacio para los deportes a motor y hoy lo estamos así demostrando con hechos. Este es un espacio que además de la velocidad, permite la integración de las familias en medio de estos eventos. Ves que todo el público está a la expectativa de los carros, mucha gente, mucha familia viene a disfrutar el evento y es muy bacana la sensación. Siento mucha emoción porque esto es lo que me gusta hacer y aquí las carreras son legales, entonces no tienes problema de nada. Estos eventos se continuarán realizando en varias regiones del departamento, permitiendo que los amantes de este deporte disfruten de la velocidad en compañía de sus familias y amigos, además de la modificación de estos motores para un mejor rendimiento dentro del circuito. Gracias. 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 Gracias.